Buenos días, buenas tardes y buenas noches y aquí estamos en la continuación de esta saga y bueno pues vámonos con este muchachón, Sid, que se va a entrar en el retiro con Sean, el Sid de Zeta y vamos a ver que tal nos va y bueno, esperamos que todo esté bien guerreros, el primero en llegar al templo fue Sean, pero lo atacó el dios guerrero que venció a Aldebaran y atacó a Saori en Japón, Sid de Mizar Zeta Me gusta mucho esa armadura de Sid de Zeta Tiene mérito haber llegado hasta aquí, permíteme felicitarte Andrómeda Pero, ya tuviste la oportunidad de comprobar mi fuerza en Japón, ¿verdad? Si quieres irte, hazlo ahora Lo siento, solo me iré Panfarronea mientras puedas Pues vamos a ver que se puede hacer Pues si insistes Allá voy Ahora te toca huir Pero yo creo que me va a ganar En la mitología griega La reina Andromeda era sacrificada a Poseidón Pero tú serás un sacrificio a nuestro dios No me dejan ni me Si no llevara a un arma de él ¡Es inútil! ¡Es inútil! ¡Ese ataque no se mantiene! ¡Impulso azul! ¡Con eso no basta! ¡No te muevas y ponerte una policía! ¡Honda! ¡Desuelo! ¡Adiós! ¡Ya! ¡Ya! ¡Impulso azul! ¡Ya! 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 Mi cadena sigue espantado de él ¡Ya se amenizó para ganarle la batalla de cadines! Vamos a ver si se puede ¡Ja! ¡Ja! ¡Te venceré! ¡No me subestimes! ¡Base lo que hago! Ahí está ¡Ceo que sí le gané! ¡Ganade! ¡Ganadad! ¡Muy bien! Para llegar aquí Pues bueno, ahí está Se le ganó Supongo que soy débil, al fin y al cabo Me falta un combo de 10 golpes Nada, está haciendo que apenas se le puede golpear Lo mato con un movimiento especial Pues sí, ¿no? Lo gané con un movimiento especial Pero bueno Seguramente me va a decir que me ganó No creo que sea como cuando luchamos en Japón Mi cadena es incapaz de seguir así Andrómeda, ¿todavía no lo entiendes? Este frío Sí, mi cosmos helado envuelve todo este espacio Es ampliamente superior a tu patético cosmos Por eso tu cadena carece de su poder habitual Hay lleno en mi cadena Es el frío de Sid Pronto tu cadena será tan útil para pelear Como una cuerda infantil para saltar Mientras mi cosmos siga creciendo El frío será cada vez más intenso Especialmente en un espacio tan reducido Pronto no será solo tu cadena de juguete La que deje de moverse Bueno, bueno, vamos a verlo, ¿no? Mi cadena no sirve de nada ¿Qué puedo hacer? Se me hace que ya perdí el chon ¿Te rendirás solo por esto? Yo creo que sí Hermano Es bien chico Cree en tu propia fuerza Y nada será imposible Que tu cosmos arda Yo estoy contigo Debemos hacer realidad el sueño que Mime nos encomendó Vamos a verlo ¿Qué estás haciendo, Andrómeda? Quería evitar esto si era posible Pero debo usar mi verdadero poder para derrotarte Para salvaguardar las promesas que les hice a mi hermano A Cella y a los demás caballeros No El frío que llena este espacio Lo expulsan las corrientes de aire de Andrómeda Ya podemos pelear en igualdad de condiciones Ahí te va, papá Ahora sí, pues vamos a partirle su mandarina, rejos No prometo nada porque Pues sí, insistes Vamos a ver con meter las manos hace rato Ahora te toca huir ¡Ah, luchó! ¡Prepárate para ver mi verdadero poder! ¡Ya veo! Así que esta es la corriente de volar ¡Es inútil! Apenas basta para tocarme un cabello ¡Tormenta! ¡Va volar! ¡Basta! ¡Defensa rodante! ¡Maldita sea! ¡Con eso no basta! Sellaré personalmente los flujos de aire ¿La potencia de la corriente nebular aumenta? ¡Sí! ¡Parece que sea cada vez más y más feroz! ¡Es de convertirse en una tormenta devastadora! ¡Qué ingenuo Andrómeda! ¿Esperas derrotarme con esta patética corriente? ¿Cómo es que aún puede moverse? ¡No! ¡Con eso no basta! ¡Te va a ganar! ¡Puto! ¡Móvete! ¡Móvete! ¡Muché el drómena! ¡Sí me puedo! ¡Al drómena! ¡Mombra vio de plantas en tu turno! ¡Esto es lo que soy capaz de hacer! ¡Móvete esto! ¡No escaparás de la cadena! ¡Prueba la furia de las aguas escolares! ¡Lástima! ¡Seguro que no vieron mi cara! ¡No me gané! ¡Observa el terror de mis garras y colmillos! ¡Es la técnica definitiva de SID de Mizar Z! ¡Anuncia tu destrucción! ¡Tormenta! ¡De volar a la vida! ¡Tormenta! ¡De volar a la vida! ¡No caos! ¡Bueno! ¡Me gané de pura chilipa! ¡Voy a aceptarlo! ¡Para llegar aquí! ¡Suficiente! Pero con eso de que... ...ya me estoy aventando como cuatro peleas seguidas... ...pues igual y... ...ahorita ya me gana, ¿no? Vamos a ver... ¡Explota, Cosmos! ¡Tormenta nebular! ¡Ah! ¡La corriente se convierte en tormenta! ¡Como una corriente de aire convertida en tempestad! ¡Ah! 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 ¡Perdóname! ¡Lady Hilda! ¡Gloria a nuestra tierra de Asgard! ¡Hermano! ¡Vencé a Sid sin ayuda! ¡Este! ¡Es el Zafiro de Odín de Sid! ¡Sean! ¿Shina? ¡No te preocupes por mí! ¡Hablaremos después! ¡Vete! ¡No puedo permitirlo! ¡Ah! 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 Vamos a dejarlo hasta aquí! Y el nuevo peleador va a ser... Bud de Zeta. ¿Sale? Pues bueno, yo los dejo. Buenos días, buenas tardes y buenas noches. ¡Felices juegos! Nos vemos en el siguiente episodio. ¡Bye! ¡Felicidades! 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 ¡Felicidades!